Por mucho tiempo, Tocache era sinónimo de narcotráfico, felizmente un término desterrado gracias a los programas de cultivos alternativos que impulsa el gobierno central. Ahora es ejemplo internacional de erradicación de la hoja de coca. Una demostración de esto hace posible exhibir la feria de Tocache y sus productos, que regresó con fuerza después de dos años de pandemia. Más de 90 emprendedores de la región San Martín ofertaron sus mejores productos, acompañados de shows artísticos, danzas típicas, concursos y música en vivo. Lo que más llamó la atención fueron los productos artesanales con variados sabores de la región, como los chocolates sojados, un emprendimiento nativo. Nos dedicamos a la fabricación de chocolates en diversos porcentajes, desde un 55, 60, 70, 99%, con diferentes sabores y también inclusiones. Tenemos una parcela, una vez que llega de campo los granos, nos dedicamos a lo que es el procesamiento del chocolate. Otra alternativa es el emprendimiento de Ricks Chocolates, con cítricos típicos del lugar. Tenemos una formulación propia de la marca. Me refiero a eso que, a diferencia de los víteres normales de diferentes porcentajes, nosotros nos diferenciamos por el tema de los cítricos, que justamente son estas de aquí, el cítrico. Sin esta no es un víter citrizado. Aquí contiene corteza de cítricos, un toque de corteza de mango, piña y estamos últimamente también con la hierba luisa. ¿Para qué? Para que cumpla la función de que el chocolate té, víter citrizado, sea un chocolate con sabor afrutado, le ayuda en el aroma. El atractivo también lo hicieron seis hermosas mujeres, que demostraron su talento en la poda, cosecha, manejo de derivados y presentación de trajes típicos, para coronarse como la señora Cacao 2022. Ahora que vamos a demostrar en las pasarelas, es el producto de cacao que nosotros lo trabajamos en el campo día a día, que labramos la tierra, nosotros lo hacemos día a día, lo hacemos en el campo, cultivamos el cacao, hay otros productos también, que es alternativo, pero realmente nosotros que estamos acá, es por el cacao que estamos reservando. Perú no estamos compitiendo por querer aprender, yo por ejemplo estoy por aprender, no solamente por amor al premio, sino por demostrar a mis dos hijas que tengo, que sí se puede salir adelante. Ese es mi orgullo, yo me siento feliz con mi trabajo que yo hago, amo de corazón a mi trabajo. La ganadora, creció un hermoso traje realizado con semillas de cacao. Todo está elaborado a base de lo que es semillas del cacao, la cáscara del cacao, el pepinillo del cacao, la soja del cacao, todo a base de nuestra producción que nosotros mismos tenemos como cooperativa. Lo elaboramos juntamente con todos los trabajadores de la CAC, agradecida con ellos, agradecida al proyecto de vida que está organizando esto. La feria de Tocache y sus productos se realizó gracias a las coordinaciones con el gobierno regional de San Martín, la municipalidad provincial de Tocache y los municipios distritales de Pólvora, Puchiza y Nuevo Progreso y logró que los productores obtengan más de 160 mil soles en ventas.